En el vídeo de hoy mi compa el albañil y yo vamos a estar jugando a varios mapas de supervivencia que nos hayamos encontrado por ahí para probarlos ya que ya estuvimos probando los mapas de Mediatonic pero yo quería también probar algunos mapas de los más populares e incluso de suscriptores por lo que vamos a hacer un desafío donde nos vamos a enfrentar en varios mapas ya que consiga ganar en 5 mapas será el ganador del vídeo antes de empezar quería hablaros de un torneo que se está organizando de Fall Guys el cual lo está organizando Star God y Sports que está organizando una ranking de Fall Guys donde para participar deberéis de pagar una cantidad pero igualmente podéis participar en los torneos solamente por diversión pero no podéis acceder a los premios así que solamente os interesa participar para mostrar lo buenos que sois podéis entrar de todas formas para poder enteraros de más de este torneo tenéis el link en la descripción del vídeo donde explican todo así que ahora sí que sí vamos a comenzar aquí estamos con mi compa albañil buenas 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 bienvenido de nuevo al canal bienvenido de nuevo con audio de Telmex pero bueno aquí estamos bueno con todas las complicaciones pero aquí estamos grabando otro vídeo porque hoy vamos a probar la nueva actualización esta de supervivencia porque quiero probar mapas de la comunidad en general y no solamente los que ha puesto Mediatonic que estuvimos probando en el vídeo anterior así que por ello he traído a mi compa albañil para jugar un poco y vamos a hacer un desafío de quien llegue a 5 puntos ganará el vídeo así que vamos a comenzar te parece vale 5 puntos si esto va a estar competitivo esto 5 victorias vale perfecto ya está blue blue héroe tenemos que aguantar en el aero deslizador aquí estamos vamos a ver como va esto albañil y esto como es ahora tenemos que esperar supongo eh ya empezó no pago a la madre vale aquí estamos empieza esto tenemos que esquivar todos los obstáculos casi se muere ya vale desde el primero corre vale no ah es verdad es la lava entonces ya ya se acabó vaya bueno pues me llevo el primer punto un poco extraño pero ahora vamos a seguir viendo más mapas y estar atentos porque también voy a jugar algunos de vuestros mapas así que vamos al siguiente creo que va a ser papeada esto aquí estamos o cargo muy rápido no ok si tenemos que aguantar aquí esto es como lo vídeo de arriba parece como un 100 pies oh que vale que giran estas cosas hay que girar estas cosas oh oh que caen algunos bloques porque se mueven los bloques porque hay algunos que se van a ir cayendo si no me equivoco son hexágonos pero como super grandes aunque no lo parezca el suelo ah claro ya 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 le vi forma ahí se va a caer otro ok ok si es verdad esto de aquí esto de aquí es lava o no es lava uy que susto me ha pegado va cayendo se ve un poco raro ahora mismo no entiendo vale no porque hay algunos que están vale 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 tranquilidad no es nada o sea hay algunos que están como solapando desde así pero lo que hay que hacer es tener cuidado no caer ahí abajo no hay ninguno que te mate cuidado que caen por aquí no ok pero hay varias capas no voy a ganar si no hay varias capas no si te caes te mueres pero claro que hay como varios hexágonos solapándose entonces aunque se caiga uno de aquí a lo mejor no afecta tanto y madre mía esto esta cada vez peor si es lo que yo pensaba adios parkour vale 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 por ahora pillan ok pero es muy random como el hexágono que se va a caer no si solo el creador sabe que se caen uy que se cae por aquí otro ok no bueno pues me quedo en estos dos yo confio que no se vayan a caer oh vale 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 esta bastante bien decorado eh esta como en hexágonos por ahí fuera y demás esta chulo la verdad este mapa encima los hexágonos estan puestos de tal manera que no parece que sean me da mucho mucho vértigo esto eh si se siente como tenso si ahora oh que que paso uy empezaron a salir palos oh que ya ya no me di cuenta pues ha ganado el punto dios mio que inesperado eso si que no me lo esperaba salió un palo de la nada si asi justo asi vamos uno a uno vamos al siguiente mapa que bueno que ya se le puede dar like y dislike a los mapas eso tambien esta muy bien mira hay que pulsar estas placas y entonces sale un ventilador super grande que te empuja mira asi ah ya ok ok asi puedes esquivar el palo y esto se va a empezar a mover tienes que saltar tienes que saltar antes de que te levante no oh no he muerto ya uy uy pero yo lo esquive porque porque el palo me golpeo pero como que me tiró hacia abajo y no me golpeo no me lo pongo que 2 a 1 pero ha sido mas random es verdad bueno pues me has remontado pero esto no es de cara asi vamos a seguir se viene remontada vamos a este mapa pillamos esto pillamos ventilador y ahora tenemos armas de fogon far ese no es pilla otro ventilador esos no son los que van para el lado ahora tenemos armas de fogon far dispara esta chulisimo porque ah claro que por este se desembujan mas no uy donde estas esto pega fuerte ah estas aqui no había visto mi idea ha sido super lejos vale ahora cuidado porque si te llevas con una de las paredes estas fuera pero que haces ahí abajo nooo esta hackeando escondite hermano esta hackeando esto a ver ya ahora si ahora si ahora si ya no todavía no te termino de entender muy bien como funcionan estos rinocerontes van en linea recta o como si van en linea recta donde los lances y tienen un timer como super alto y explotan cuando se acercan a un fall guy yo pensaba que era como teledirigidos esto no es yo tambien pensaba eso al principio pero no porque vi eso en el trailer uy vale lo bueno es que eso es como una super bola como mas poderosa uy casi te da eso es que si lo lanzas de manera perfecta puedes lanzarlo al otro super lejos hay que tener muy buena puntería uy no se como que si te chocas con una de las paredes pierdes si te chocas con una de las paredes pierdes si si porque son los slimes estos uy casi eh uu la salto por encima madre mia si hay un invisible pero yo prefiero lanzar no quiero ser invisible uy que te cae un plátano así ya ahora si super rapido ahora no me pillas vamos te he esquivado no soy malisimo eh no soy bueno apuntando es complicado es complicado si si no pero prefiero los rinos no uy dios casi me mata un puño corre que no tengo caja aquí tengo van super rapido los rinos eh si osea yo creo que si latinas es mortal pero es falta centimeters si le pones esto asi es como un rino jamsker mira uu a ver rinoceronte jamsker ahora lo pondré el video en camara lenta no acaba de hacer a ver si sale bien ahi va uy lo he esquivado con el ventilador no eso se puede hacer tambien tiene muy bones fisiques el ventilador ahi a ver me gusta esta interaccion que han encontrado con los rinos esta suda es como literalmente tener pistolas si si esta ing saliva izmas16 uy cuidado desclasificacion de el juego Ahora, no Hay que aprovechar cuando Uy, ¿y ese rino? Ese rino salvaje Vamos Aquí estás Eh, me ha aportado a mí mismo el rino Toma Sí, luego Aprovecha No, lo ha equivocado Es que van a tanta velocidad Que literalmente no salen No se ven Sí, sí, van muy rápido Vamos No Vamos Buah, vaya disparo Muy buena, estuvo bueno Muy buen mapa este Vamos 2 a 2 Bastante reñido por ahora Dios Vamos al siguiente Aquí estamos Es un ring literalmente Sí, tú estás abajo Yo estoy arriba Aquí hay hexágono por aquí arriba Pero se regenera Están los cohetes ahí abajo Están ahí abajo los cohetes Son los rinocerontes Oh, es verdad No lo había visto Oh, qué buen detalle O sea, con los colores estos nuevos Se ve muy, muy, muy bien Vale, tengo un rino por aquí Oye, pero está Está roto esto Porque puedes quedarte aquí arriba Porque se regeneran los Los hexágonos Eh, no va mucho tiempo Sí, voy a por ti Voy a bajar Voy a bajar Juntos, he subido yo ¡Sorpresa! ¡No! Uy, uy Ese rino no te lo esperaba El rino se consigue abajo, ¿no? Sí Uy, con el Con la línea esta Por las S Sí, te vas No recuerdo ni cómo se llaman No Las cuerdas Eso de las cuerdas ¡Vamos! Otra vez ¡Va! Derriben al albañil, ¿vale? ¡No, no! ¡Saliste volando! ¡Oh! No, salí volando Muy buena Esa combinación de super bola Y de buño ha sido mortal Y remonto de nuevo Con un 3 a 2 Vamos a pasar a algunos mapas De mis suscriptores, ¿no? Vamos a ver De qué están hechos Ahora sí las creaciones locales Sí, vamos a verlo Pero bueno, esto es hexagonia 2.0 Es verdad Hexagonia si fuera buena Hexagonia 2 Hexagonia 2 Ok, esto se rompe Vale, no se regeneran, ¿eh? Vale, vale Tengo que hacer uso de mis agarres De los barjams ¡No! Me esquivo ¡Uf! Es complicado saltar con esto Le voy a cortar a las bañilas ¡No, llegó! No tan rápido ¡Vamos! Vale, le he tirado Ahora me voy a aguantar aquí Ya estoy abajo Con el salto plancha Va más rápido cada vez el palo, ¿eh? Sí, por lo que veo ¡Oh! ¡Oh! ¡Me ha tirado el palo! ¡Estoy en la verde! ¡No! ¿En serio estás abajo? ¡Oh! No puede ser Vale, el palo me ha tirado Y he tirado la plancha muy mal Y todo el rato me estaba resbalando Y pegándome contra las placas por fuera ¡No! El salto de fe 3 a 3 Vamos al siguiente mapa Este le llamo una cinta Oh, vale A ver Ok Oh, el fondo está bastante bueno Sí, está bien Yo he visto el fondo ¡Super bola! No Vale, el palo se ha activado ¡Oh! Hay ventiladores ¡No! ¡No! Pero esto es que no tengo el power up del reino ¡Oh! Hay una super pegabola ahí fuera ¡No! Me voy a caer ¡Ah! El ventilador me quiere tirar ¡Ey! Aquí ¡Toma! ¡Dios! ¡Uy! ¡Que me muero! Tengo un reino ¡Uy! Casi me muero Tengo un reino ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Toma! ¡No! No sé controlar el reino Es complicado, es complicado a veces Pero si le pidas el truco yo creo que está bastante bien Ok, es como que van activándose y desactivándose el ventilador Interesante eso Sí, sí Está en troll Hay que aguantar básicamente Ah, claro, esta es la tormenta de arena Diene sentido Está bien pensado, la verdad ¡No! ¡Que me tiran! Yo quiero ese reino Yo quiero ese reino ¡Ay, ya no tengo el reino! Está bastante bien implementado como los reinos son difíciles de agarrar Sí Siento yo ¡Oh! Menos mal que sobreviví ¡No! 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 ¡Uy! ¡Uy! Yo también pude haber muerto, ¿eh? Me pasó lo mismo que ti Pero caí, caí este... más alto Un buen mapa, pero ahora vamos 4 a 3 Eso significa que si ganas la siguiente partida Ganarás el vidi Y no puedo permitir eso Así que... Vamos con el siguiente mapa ¿Esto qué es? Ok, está lleno de rinocerontes Está lleno de rinocerontes ¡Ojo! ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué cosa más rara! Tenemos rinocerontes infinitos Las superbolas Mueren Como el protetor con las superbolas va a ser un caos Van a explotar todas a la vez A ver, tengo una técnica ¡No! ¡No! No puede ser Iba a pasarme al otro lado para estar contigo Y justo me muero 4 a 4 Y quien gane la siguiente Será el ganador Mucha atención Ok, ya, desemprende Se viene el plan Ok, pareciera como si me moría a propósito Pero te juro que no Se vio muy, muy, muy tonto Aquí estamos Este era el mapa, si mal no recuerdo Había como ventilador por fuera Vale, van reapareciendo los hexágonos por lo que veo No, los ventiladores Uf, casi me muero, ¿eh? ¡No! ¿Qué pasó? Ok, ya, Gigi No sé No tengo ni idea de qué pasó No sé ni qué ha pasado Dale, Gigi Una cosa Antes de acabar el vídeo Me gustaría hacer un mapa que he visto por aquí Hagámoslo como mapa final, ¿vale? A ver quién es el que verdaderamente gana ¿Como mapa bonus? Sí, mapa bonus Vamos a hacer A ver si puedes empatarme o no ¿Te parece? A ver, un último mapa Chulada Mira, mira el botón del centro Está muy oscuro Wow A por ti voy No huyas, no huyas Ahora sí ya Toma Vale, voy al centro Ok, ya tengo reino, yo también Voy al centro Tres reinos Ok Vale, está muy bueno el fondo y todo eso ¿Qué pasó? Solo acabo de ver cómo te caíste enfrente de mí Literalmente no me lo puedo creer Porque estaba andando Y no sé por qué el personaje No me se nos subió una cosa Y entonces se me ha quedado como ahí Clipeado O sea, no sé cómo decirlo Pero se me ha quedado como enganchado Y de repente se ha caído al lado Vale, pues vamos a tener que hacer el último mapa que quería hacer Ese de mini hexagonia No sé nada Órale Vale, de no caigo enganchado ¿Cómo cuántos hexagonos consumes al pizarro? No sé, ahora lo veremos Hay que esperar a que caiga esta cosa ¡Vamos! ¡No! Es pequeñísimo Son como seis, creo ¡Qué locura! De una pizarra Atros RG Dale ¡No, que me caigo! Uy, claro, pero pues aquí si un hexagono no cabes Entonces no te puedes caer tan fácil Sí, tienes como que quitar varios ¡Uy, casi! Sí Vale, 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 vale Quien gana esta ya gana definitivamente ¡No! No voy a ser ¡Vamos! Por tirar plancha Dale Dios mío ¡Qué locura! Ganamos este mapa Y el vídeo en general 6 a 5 en total Buena partida Ok, ha estado reñido Ha estado bueno Sí, muy bien estuvo Pues bueno, hasta aquí llegaría el vídeo Muchas gracias a Bañi por venir Espero que te hayan gustado estos mapas de supervivencia Estos eran muy buenos, eh Han estado haciendo muy buenas creaciones ya Tan rápido La verdad que sí Tengo muchas ganas de ver cómo se pone esto en general Dentro de unos meses De que haya gente que haya descubierto cosas nuevas Y pues nada Recordad que podéis suscribiros al canal de la Bañil Que lo vais a tener aquí al final del vídeo Y nos vemos en un próximo vídeo Di algo a Bañil para despedir Chao, chaito Adiós Pero antes de irnos Tenemos que dar las gracias a los miembros del canal Así que muchísimas gracias A todos los que se han vuelto miembros este mes Así que recordad que podéis volver a los miembros Por solo 0.99 Pulsando el botón de unirse Que está lo del botón de suscribirse Y obtendréis algunas ventajas en el canal Así que ahora sí que sí Nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!